La mecha está encendida por los gobiernos que se va questioning, orientaciones de los gobiernos que se va a caer en la calle. En carrera no hay nada escrito. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! La Aposta Selecta Con Ruidoso se celebra Salió esa potranca fina La compró Luis Villanueva Y su compadre le diera El nombre de la felina Su trayectoria demuestra Que no es de las que se encuentran A la vuelta de la esquina ¡Cállate! importantes, las califico en el traque, hay en Cia Park y en Ruidoso, pero por una infección detectada en su pulmón, estuvo un tiempo en reposo, después de un buen tratamiento, le dieron entrenamiento, Rubencito y Brian Soto, fue en el carril Farallón, donde de nuevo inició, llevándose una cuarteta, y por ser desconocida, varios al ver su salida, se llevaron la sorpresa, ya trae a Power la yegua, y enseguidita se lleva, la segunda en una tercia, luego se fue a Milchón, Texas, a ganar otra cuarteta, y se regresó a su casa, porque los del Chiricuilo, aunque no la habían perdido, solicitaron revancha, pa' sacarse bien la espina, pero al ganar la pelina, se les quedó más clavada, y ahí le va el saludo al compadre Luis Villanueva, y para su compadre Gilberto Rentería, en el segundo quedó, jugando contra el patrón, de la cuadra, tres amigos, pero de la sierra brava, le ganó al muchacho alegre, y al payaso de amarillo, de no salir mal en puertas, jugando en esa cuarteta, tal vez no hubiera perdido, después un reto aceptó, y al pilatos le ganó, allá en Douglas, Arizona.